BINOMIO PRESIDENCIAL Y DIPUTADOS Binomio presidencial y diputados reciben credenciales oficiales. Tribunal Supremo Electoral acredita a funcionarios para los próximos cuatro años. Mandatarios de Colombia y Ecuador confirman asistencia a cambio de mando. Presidente Jimmy Morales dice que gabinete se conocerá hasta enero próximo. Aplazado inicio de apertura a juicio contra funcionarios del Seguro Social por el caso Ixpisa. Sistema penitenciario no efectúa traslados de cuatro acusados. Drama y dolor tras incendio de vivienda. Siniestro deja a una niña de tres años calcinada. Encuentran dos hombres calcinados en carretera de Chiquimula. Victimarios dejan nota junto a los cuerpos. Dos muertos y diez heridos en ruta al Pacífico. Accidente fue provocado por vehículo sobrecargado. Más de 600 agentes especializados se gradúan de Academia de la Policía Nacional Civil. Autobús de Gendarmería Nacional de Argentina se desbarranca. 43 agentes policiales fallecen tras el accidente. Antigua y Guastatoya jugarán la final del fútbol nacional. Equipos programan serie para jueves y domingo. Bienvenidos a una hora de noticias. Tenemos preparado lo más completo del acontecer nacional, internacional y deportivo. Buenas noches. Exactamente en un mes, el presidente electo Jimmy Morales tomará posesión del cargo y su gabinete de gobierno sigue siendo un misterio. Según él, el retraso obedece a la mirada minuciosa de entidades como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas antes de evitar una mala administración. A pesar que el vicepresidente electo Jafet Cabrera indicó que darían a conocer en la segunda quincena de este mes el nombre de los integrantes del gabinete de gobierno del presidente electo Jimmy Morales, hoy durante la visita de Morales a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se dio a conocer que será hasta el próximo 14 de enero. Según Morales, el motivo del atraso es que se solicitó al Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y CICIC, que se investigue y analice a los candidatos a ocupar los cargos públicos. Nosotros creemos que la transparencia es no ocultar y nosotros no estamos ocultando nada, sino que nos estamos tomando el tiempo para hacer el debido proceso. Como les contaba, involucramos a Contraloría General de Cuentas, cosa que nunca se había hecho antes en el país y eso es una muestra de total transparencia. Los procesos de investigación se están dando y con esto estaremos mostrando a la población que efectivamente queremos hacer las cosas de la forma correcta como se nos encargó y se nos ha pedido. Ante lo indicado por Morales, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo que de igual forma, aunque se esté atrasado en el nombramiento de su equipo de gobierno, a partir del 14 de enero se estará fiscalizando. Tiene perfectamente claro cuál es el rol del Procurador, así es que nosotros continuamos con el monitoreo y la fiscalización de toda la administración pública. Si hay cuestiones que criticar, que señalar, lo vamos a hacer desde el 14 de enero y la responsabilidad de denunciar y de fiscalizar no tiene compás de espera. Durante la visita de Cortesía, Morales y de León discutieron acerca de la situación actual que vive el país y diversas inquietudes en tanto a la adecuación presupuestaria y las necesidades que viven en el sector salud, educación y desnutrición, y donde el magistrado de conciencia solicitó a Morales priorizar en esos aspectos y comprometerse con la ciudadanía. Y vamos ahora a los tribunales de justicia. Iniciamos la cobertura hablando del juicio en contra de un hombre acusado de secuestro y asesinato. Según la fiscalía, desmembró los cuerpos de sus víctimas y abandonó las partes en puntos estratégicos. Jorge Yair de León Hernández, alias El Diabólico, y uno de los presuntos autores intelectuales que ordenaron el secuestro y desmembramiento de cuatro personas en junio de 2010, irá a juicio el próximo 28 de diciembre en el juzgado C de Mayor Riesgo. El Ministerio Público los acusa de haber escogido al azar cuatro personas, asesinarlas y haberse desecho de los cadáveres tras decapitarlos en varios sectores de la ciudad capital el 10 de junio de 2010. Las cabezas de las víctimas fueron abandonadas frente a un concurrido centro comercial de la zona 11 capitalina, la entrada del Congreso de la República y dos lugares más. El mensaje era claro. Los pandilleros que se encargaron de perpetrar la barbarie dejaron en aquella ocasión mensajes escritos donde demandaban a las autoridades menos abusos de poder dentro de los centros carcelarios y mejores tratos de parte del sistema penitenciario, a cargo del Ministerio de Gobernación. Al acusado se les indica de ser uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha. A lo largo del proceso penal, la Fiscalía ha presentado ante el juez contralor del caso más de 30 medios de pruebas que justifican la supuesta culpabilidad del señalado, entre ellos testimonios de personas que presenciaron el momento del secuestro de las cuatro víctimas y cámaras de videovigilancia que documentan el momento exacto que los restos humanos son abandonados sobre la cinta asfáltica. En otra judicatura avanza el juicio contra Marvin Montiel, alias El Taquero, y seis personas que según el Ministerio Público asesinaron a 16 extranjeros en noviembre del año 2008. El proceso se ventila en el Tribunal C de Mayor Riesgo y se tiene previsto que el Ministerio Público solicite una condena de 820 años de cárcel contra los señalados. Esto podría ocurrir el próximo miércoles y según los fiscales del Ministerio Público, con las pruebas que han presentado, se cree que los jueces y esperan dicten sentencia condenatoria. Por otra parte, los implicados en el caso denominado Ixpisa pasarán a las fiestas navideñas en la cárcel y sin esperanza de que asigilice el proceso penal en su contra. La ineficiencia en los traslados a tiempo del total de los sindicados provocó que la jueza Silvia de León reprogramara la audiencia de apertura a juicio en contra de los 18 acusados en el caso Ixpisa, misma que fue reprogramada para el 2 de febrero de 2016. Al menos cuatro de los acusados llegaron con más de cuatro horas de retraso a lo establecido. En la larga lista de los imputados figuran cuatro exintegrantes de la Junta Directiva del Ix, incluido Juan de Dios Rodríguez. Los delitos por los que son procesados son asociación ilícita, fraude, cohecho pasivo y cobro ilegal de comisiones. Anteriormente, la Fiscalía Cargo y la Comisión Internacional contra la Impunidad también habían solicitado el aplazamiento de la audiencia, petición que fue rechazada por la Judicatura. La acusación está sustentada en la adjudicación anómala de 16 millones de quetzales para tratamientos de enfermedades renales a los afiliados del Seguro Social. Y durante el presente año en el departamento de Huehuetenango han sido abandonados al menos ocho recién nacidos. El último caso ocurrió hace pocas horas y afortunadamente el bebé está con vida. Solo los cafetales fueron testigos del abandono de un bebé recién nacido, a quien su madre optó por dejarlo a la intemperie. Indefenso, el pequeño no tuvo más que llorar, como su instinto de sobrevivencia le ordenó. Por lo que vecinos de la aldea El Granadillo del municipio de Colotenango lograron escucharlo y avisar a las autoridades. El bebé fue trasladado por la Policía Nacional Civil al Hospital Regional de Huehuetenango, lugar en donde ya recibe todos los cuidados necesarios para salir adelante y a la espera de las resoluciones del juzgado de la niñez sobre su futuro. Con un peso de siete libras, más o menos con un aproximado de cuatro o cinco días de haber nacido, lo evaluaron en el centro de atención permanente y luego lo refirieron hacia este centro asistencial con una orden de juez para que permanezca aquí en el hospital con abrigo temporal mientras se resuelve su situación en el juzgado de niñez. Durante este año, ocho recién nacidos han sido abandonados en distintos municipios. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información. Iniciamos nuestro segundo bloque informativo y lo hacemos con una tragedia. Una vivienda prendió en llamas en la zona 7 de la ciudad capital. Las pérdidas económicas le importan poco a los dueños del lugar. El fuego consumió el último aliento de la vida de una niña de apenas tres años. El incendio se produjo en una vivienda de dos niveles ubicada en la colonia Quinta Samayoa de la zona 7. Todo parece indicar que el fuego inició en una habitación donde se almacenaban cohetillos que eran distribuidos en el mercado cercano. La labor de bomberos voluntarios fue algo difícil debido a que las puertas estaban con llave. Hubo necesidad de hacer entrada forzada para poder llegar al foco del fuego. Se trabajó alrededor de 5 mil galones de agua con cuatro máquinas contra incendio y dos abastecimientos para evitar que el fuego se propagara en las viviendas cercanas. El objetivo de los socorristas también era salvar a los habitantes de la vivienda, entre ellos cuatro menores de edad. Sin embargo, no hubo tiempo suficiente para rescatar con vida a una pequeña de tres años, quien murió calcinada en una de las habitaciones. Según la rola madre, los niños se quedaron solos por un momento mientras ella llevaba un pedido de tortillas en las cercanías. En el lugar fueron atendidos tres menores de edad por problemas de respiración y crisis nerviosa. Asimismo, un adulto identificado como Rogelio Chón, de 38 años, quien presentaba una herida en la oreja derecha provocada por un vidrio quebrado, producto de las explosiones. También fue atendido un socorrista que resultó herido durante las tareas de rescate. Por su parte, vecinos lamentaron el hecho y la muerte de la pequeña. Sí, la conocí. La conocí, era de un chiquita, que todavía era muy bebé. Era muy bebé. Los hermanitos salieron, pero ella no pudo, estaba durmiendo, dicen, no sé, no sé, solo fue momentáneamente. Por supuesto, también rogamos por el descanso eterno de esta pequeña y sin duda es un llamado de atención para todos los que tienen la bendición de ser padres de familia. Ahora le vamos a presentar detalles de un incendio ocurrido en Jalapa y la localización de cuerpos calcinados en El Progreso y Chiquimula. Gilmar Eulíces Morataya Raimundo, de 15 años, y Fernando Alfaro Miguel, de aproximadamente 17, fueron localizados calcinados y con las manos amarradas hacia atrás en un terreno privado en el kilómetro 187, Ruta Antigua, hacia el municipio de San José La Arada, Chiquimula. Luego de ser alertados, la Policía Nacional Civil, quienes además de resguardar el lugar, localizaron un papel a pocos metros de los cuerpos que decía Ya empecé lo de mi hermano y aún falta, atentamente, Gerro, por lo que el caso ya está en investigación. Asimismo, vecinos del sector manifestaron que el lugar es desolado y que se han registrado otros crímenes y que la noche del sábado pasado observaron tres vehículos ingresar a esa zona, pero que luego de unas horas solo salieron dos. Siguiendo la misma línea, el domingo pasado, vecinos de la Comunidad de los Encuentros del municipio de San Antonio La Paz en el Departamento del Progreso percibieron malos olores a la orilla del río que pasa por el lugar, por lo que decidieron acercarse, descubriendo un pick-up que había sido quemado y en el interior se encontraba el cadáver de una persona completamente calcinado, quien no pudo ser identificado por las autoridades. Además, se encontró un arma de fuego quemada, por lo que se dio inicio a una investigación en el caso. Y ahora nuestro corresponsal en Quiché, Oscar Toledo, informa sobre el estado de salud de una mujer que sufrió quemaduras por una fuga en un cilindro de gas propano. Alarma provocó entre comensales y vecinos una explosión generada en la cocina de un restaurante de comida china a causa de una fuga de gas en la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. Cuando se nos informaba de un tambo de gas, el cual había explotado en el interior de una venta de comida, por lo que inmediato destacamos la unidad B2 al punto. Al llegar al lugar, pues se procedió a trabajar en el mismo, evacuando un cilindro, verificando que lo que había explotado era una manguera por la presión de gas que tenía. De esto, pues resultó quemada una de las empleadas de este negocio, la cual pues presenta quemaduras en la región facial, así como en ambas extremidades inferiores y superiores. Fue estabilizada adentro del negocio por ambos cuerpos de socorro y ya luego de esto pues va a ser trasladada hacia el hospital regional de Quiché. Con imágenes de Kevin Rodríguez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Al sur del país ocurrió un aparatoso accidente de tránsito que dejó, entre otras cosas, dos personas fallecidas. Es importante mencionar que el vehículo en el que ellos viajaban había sido sobrecargado. Un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en el kilómetro 54, autopista Palín Escuintla, le cobró la vida a dos personas. El hecho fue protagonizado por un pick-up el cual se dirigía al puerto de San José, con más de una decena de personas a bordo. Según el relato de los sobrevivientes, el pick-up viajaba a excesiva velocidad y con sobrepeso, lo que pudo haber sido la causa por la cual un neumático del vehículo estallara y provocara que el conductor perdiera el control del volante hasta que él mismo volcara. Cuerpos de socorro que fueron alertados de la emergencia trasladaron a varias personas al Hospital Nacional de Escuintla. Sin embargo, Marcelino Tuy, de 12 años, y Petro Nila, de Ventura, de 37, fallecieron de manera instantánea, ya que al momento del impacto salieron expulsados del pick-up, estrellándose contra la cinta asfáltica. Las víctimas señalaron que viajaban en familia y pretendían disfrutar de las playas de la Costa Sur por algunos días, aprovechando la época de fin de año. Sin embargo, la irresponsabilidad del conductor enluta hoy a su familia. Y ahora nos ubicamos en el kilómetro 87, ruta intraamericana, en jurisdicción de Tecpan. En ese lugar ocurrió un accidente de tránsito que involucró un autobús extraurbano y un pick-up. El piloto del vehículo pequeño falleció en el sitio y más tarde fue identificado como Hermelindo Montalegre, de 48 años. Dos personas más resultaron heridas. Testigos del hecho indicaron a las autoridades que el conductor de un tráiler realizó una maniobra imprudente y provocó la tragedia. Más tarde se dio a la fuga. La ruta interamericana es una de las más peligrosas del país y si usted planea viajar al interior de la República, no olvide que la prevención salva vidas. En otro tipo de noticias, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral declararon este día oficialmente finalizado el proceso eleccionario 2015. Jimmy Morales y Jafet Cabrera recibieron sus credenciales en manos del Tribunal Supremo Electoral que los oficializa como mandatarios de la nación en un periodo de cuatro años, finalizando así el proceso electoral 2015 iniciado en mayo. En el acto también fueron entregadas las credenciales a los diputados electos en el proceso. El próximo 14 de enero se realizará el cambio de mando en nuestro país y según Óscar Sacastume, inspector general del TCE, se mantendrá un operativo para evitar cualquier tipo de conflicto. Estamos haciendo monitoreos constantes. También se instala la mesa técnica el día 14 y 15 de enero en forma permanente para mantener los monitoreos y también las reacciones que pudiesen dar para darle el seguimiento, tanto con Policía Nacional Civil, con el Ejército, con Derechos Humanos, Ministerio Público, que tenemos un enlace especial con la inspección para ir canalizando los eventos que pudiesen dar. Durante el acto protocolario, el presidente del Tribunal Supremo, Rudy Pineda, destacó que los magistrados tomaron acciones encaminadas a defender la Constitución. Asimismo, se indicó que se priorizará en la seguridad de los 11 municipios, donde se repitieron comicios y mostraron conflictividad y violencia electoral. Representantes del Colegio de Ingenieros visitaron al presidente del Congreso de la República, diputado Luis Rave. El ministro de Comunicaciones, Sescusa, y también el ministro de Finanzas, Torro Carías, también. Aquí vienen muchos guatemaltecos, aquí se han sentado bastantes grupos sindicales, sociales, empresariales, ahora pues ustedes, los de la construcción, etcétera, porque es nuestra labor tener que escuchar y tratar de colaborar en ver qué se puede desarrollar y apoyar. Básicamente, señor presidente, la problemática existe en que nos vemos afectados más de 500 ingenieros, que hasta la fecha no se les ha cancelado lo adeudado 2012, más o menos, 2002, 2011. ¿2002, 2011? Del 2012 al 2015, se recaudaron impuestos de combustible para mantenimiento de carreteras 4.330.81 millones, y el CIDO recibió 2.747, que se hicieron los aproximadamente 1.583 millones, que no se trasladó, ¿por qué no se trasladó ese dinero a Colegio? ¿Por qué? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos 1.500 millones? Pues yo creo que eso tendría que explicarlo el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Creemos que esto es un tema muy serio, ya que estamos concibiendo al Ministerio de Comunicaciones como un gran problema de la nación, no sólo la crisis hospitalaria, sino la crisis de infraestructura vial. Entonces, nos preocupa cómo van a ejecutar eso de los 500 millones en reducción de funcionamiento, porque equivaldría a cerrar Covial, equivaldría a cerrar caminos. Nos ha tocado estar presente en muchos lugares del interior del país, de Guatemala, y al final, pues quienes salen afectados, pues son los guatemaltecos, ¿verdad? Los que desafortunadamente tienen que andar en carreteras donde no hay seguridad, no hay buenas vías de comunicación. Estamos de regreso en T13 Noticias. Operativos en la zona 7 y 16 de la ciudad capital permitieron el arresto de presuntos delincuentes. Uno de ellos está acusado de asesinato. La denuncia al 110 de la Policía Nacional Civil permitió la captura de tres hombres que, bajo la fuerza, ingresaron a un negocio ubicado en la 31 avenida, Colonia Utatlán, zona 7 capitalina. Vecinos denunciaron ante las autoridades que pretendían saquear el negocio. Las autoridades les decomisaron diferente tipo de herramienta, la cual se presume, utilizaron para forzar las cerraduras del negocio y un vehículo con el cual pretendían viajar, con una mercadería robada. Y los detenidos en ese sector han sido llevados de inmediato hacia el juzgado de turno, donde tendrán que arreglar su situación legal. Estas tres personas han sido detenidas en el momento que tenían amenazado al propietario del mismo negocio. Ellos son identificados como Melvin Raúl Ramírez, de 28 años, Marco Mejía Lux, de 22, y también Gaspar López Rem, de 36 años. Uno de los detenidos negó ante nuestras cámaras haber participado en el saqueo del negocio. Resalta que al momento de la captura se dirigía a la terminal zona 4 capitalina a comprar producto. Por otra parte, en cumplimiento a una orden de arresto, agentes de la PNC capturaron a Leonardo Nicolás Pérez Hernández, de 19 años, en la diagonal E y 25 avenida Calle Alá, zona 16 capitalina. Según la orden de captura, emitida el 19 de noviembre, el hombre es indicado del delito de homicidio en grado de tentativa, al herir con un arma de fuego a un adolescente de 15 años tras una acalorada discusión. Tras ser detenido, fue puesto a disposición de los tribunales de justicia. La Policía Nacional Civil continúa el proceso de profesionalización de los agentes. Hoy se celebró la graduación de más de 600 nuevos elementos que prestarán el servicio a nivel nacional. A partir de este lunes, 700 nuevos agentes se unen a las filas de la Policía Nacional Civil. Tras tres meses de entrenamiento y capacitación, Hoy se realizó la ceremonia de graduación en Quetzaltenango y Sololá, donde juraron defender y trabajar por la seguridad ciudadana. De acuerdo con el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, los nuevos elementos se especializaron en áreas como protección a la naturaleza, al turista y a personalidades, entre otras ramas. Asimismo, se creó una división, la cual será la encargada de realizar patrullajes en bicicleta en los puntos con más afluencia durante las fiestas de fin de año, esto con el objetivo de tener mayor presencia peatonal. Autoridades de la cartera del interior también informaron que todos los recién graduados serán designados en las diferentes comisarías del país. Algunos formarán parte de la unidad motorizada Grupo de Reacción Inmediata Lobos y de la división especializada en investigación criminal DEIC. Y en otro orden de noticias, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Telma Aldana, recibió un reconocimiento de la Universidad de Navarra, España. Telma Aldana, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, fue designada como la ganadora del Premio Internacional Jaime Brunet en su edición 2015, el cual entrega la Universidad de Navarra, España. Este reconocimiento tiene por fin promover y difundir la defensa de los derechos humanos. Sí, como persona me siento muy agradecida, también muy comprometida a mejorar el trabajo que desarrollo. Es para mí un premio sumamente importante. Es un premio internacional que emana de la Universidad de Navarra, de España, la universidad que tiene el segundo lugar en el número de estudiantes a nivel nacional en España y que responde a una fundación de cultura no lucrativa. Con una experiencia de más de 30 años en el sector justicia, Telma Aldana dio a conocer parte de su trayectoria como profesional, la cual fue reconocida por la Fundación Jaime Brunet. Digo con mucha sorpresa porque nunca me imaginé que el trabajo que hemos realizado desde la Corte Suprema de Justicia, en apoyo a tratar de erradicar la violencia contra la mujer, la apertura hacia los pueblos indígenas y desde la Fiscalía General la lucha contra la corrupción iba a dar como resultado este premio internacional que yo valoro muchísimo. El Premio Internacional Jaime Brunet es entregado desde 1998 a personas individuales y organizaciones humanitarias. Telma Aldana es la primera centroamericana a recibir dicho reconocimiento. Por otra parte, en el departamento de Quetzaltenango, las fuerzas de seguridad realizan operativos para el control de los productos a base de pólvora. Los detalles con nuestro corresponsal, Froylan Rodríguez. Distintas entidades encabezadas por la DIACO y bomberos voluntarios realizaron una supervisión en los mercados de la zona 3 de Quetzaltenango. Dicha diligencia se realizó con la finalidad de monitorear el sistema de seguridad con el que cuentan los comercios de este lugar. De hecho, ahorita estamos trabajando en forma conjunta con diferentes instituciones locales. En ese sentido, está la Procuradía de Hechos Humanos, como también Centro de Salud, Bomberos Voluntarios, Policía Nacional Civil, Policía Municipal y Dirección de Abasto Municipal, en la cual se ha coordinado este tipo de eventos para poder hacer una prevención general. Principalmente sobre la pólvora, en el sentido de poder prevenir cualquier incendio u otro tipo de accidente que puede provocar la pólvora. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en forma conjunta y dando las prevenciones generales y advirtiendo también sobre los productos que en un momento determinado debe de tener. el instructivo en español y no en inglés u otro idioma. Este tipo de monitoreos continuarán con la finalidad de evitar tragedias en estas fiestas navideñas. Buenas noches, el torneo de apertura ya tiene finalistas y son dos equipos departamentales que buscarán el título de la Liga Nacional de nuestro fútbol. Se tratan de Antigua GFC y el equipo de Huastatoya, que contra todos los pronósticos dejaron a sus rivales en el camino. Primero el equipo de Huastatoya, eliminando al Xelajú Mario Camposecpo, flamante ganador de la fase de clasificación. Y luego el equipo de Antigua GFC, Alexa Campeón Comunicaciones, cortándole una larga racha al equipo crema. Aquí tenemos imágenes y vamos a compartir con ustedes algunos datos. Después de la final ayer en el Estadio Pensativo, donde más de 8 mil aficionados asistieron a respaldar al cuadro Panza Verde, que ha anunciado además que el próximo domingo organizará el partido de vuelta a partir de las 11 horas con 30 minutos, el mismo horario que se inició ayer. Aquí vemos la anotación de Edgar Chinchilla, que terminó dándole la victoria en el juego de vuelta y un agregado de 4 a 3. El partido de ida será el jueves a las 15 horas en el David Cordomichos de Huastatoya y los equipos llegan sin bajas, sin ausencias. La única duda que tiene Antigua GFC es la de Manfred Russell, el costarricense que no se ha logrado recuperar de una lesión que la queja es de la semana anterior. Huastatoya, por su parte, tendrá la despedida de Ariel Sena y algunos de sus jugadores, quienes ya no continuarán en el torneo clausura. Así que estaremos pendientes de cómo se desarrolla esa prueba. Por supuesto, la transmisión el día jueves desde el estadio David Cordomichos a las 3 de la tarde con ese primer duelo entre Huastatoya y Antigua GFC. Por cierto, algunos equipos ya comienzan a regresar a su reacondicionamiento físico para el próximo torneo. Uno de ellos es municipal que hoy volvió a los entrenamientos en el complejo Ernesto Villa Alfonso. En más información nacional, el ministro de Educación se refirió a la reubicación de estudiantes que resultaron afectados en la tragedia de la aldea El Cambray II. El ministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez, informó que la cartera de educación no desalojará a las 50 familias albergadas en los salones ubicados en El Cambray y mientras se realizará un censo de los estudiantes inscritos en los establecimientos educativos para poder reubicarlos en otros planteles del municipio. Tendrá que buscarse la oportunidad, el lugar, porque tampoco podemos permitir que los chicos se queden sin escolaridad al año entrante. Tendremos ya la obligación en estos días de buscar los establecimientos necesarios, pero a estas personas no se les puede desalojar. Además, el ministro indicó que se podría tener un atraso en el inicio de clases de los niños debido a que se tiene contemplado la construcción de cinco módulos escolares en el proyecto Mi Querida Familia. En el complejo de la querida familia de San José Pinula se construirán cinco centros educativos en los alrededores para que estos patrojos, estos chicos, estos niños, tengan sus servicios de sistema escolar. Y ahora vamos a nuestra nota de cierre. El Contralor General de la Nación, Carlos Menko, se refirió este día a la intervención de la Federación Nacional de Fútbol después del escándalo de corrupción mundial en la FIFA. La Federación de Fútbol recibió la instrucción de parte del Ministerio Público para que nos haga efectiva la entrega de los contratos y estamos en esta semana posiblemente recibiéndolos y luego entramos a un proceso de análisis. Simultáneamente a eso, también hicimos una opinión que fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación con el propósito de ver la posibilidad de intervenir a la Federación de Fútbol, pero en todo el ámbito de su competencia, o sea, no solo en la parte financiera presupuestaria, sino en toda la parte de competencia para poder revisar a profundidad cómo están los procesos administrativos, las contrataciones de patrocinios y cualquier otra situación que vaya en función del quehacer de la Federación. Entonces, estamos a la espera que la Procuraduría apruebe o impruebe el dictamen que nosotros enviamos y entonces tomaríamos un siguiente paso. Y así finalizamos como cada noche, agradeciendo su preferencia y por supuesto, invitándolo a que mañana nos sintonice en punto de las 21 horas acá por Canal 13. Corina, un placer, buenas noches. Gracias Alan, igualmente a ustedes en casa, gracias por habernos acompañado. Que descansen y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.